¿Qué tal chicos? ¿Habéis pasado una buena noche? Yo aquí ando haciendo... ¿Cómo lo llamamos? Haciendo de... de comentarista de un combate de goceo. La velada del año. La velada en la que se debate el combate entre Bustamante y Mr. Jagger. Bustamante y el hombre de mis nombres. Bueno, pues sin más que decir, tenemos aquí nuestra mina favorita de Skate, Gorilla. ¿Vale? Bien, pues vamos a debatir nuestro combate favorito de influencers y streamers. ¿Vale? Repito, el combate es Bustamante contra Mr. Jagger. Poned quién creéis que va a ganar. Yo creo que Mr. Jagger. Poned en un comentario quién creéis que gana. Ante todo pronóstico, que dicen que va a ganar Bustamante porque lleva desde los 14 años goceando. Ante todo pronóstico, yo creo que gana Mr. Jagger. Es más, yo creo que Mr. Jagger le va a ganar la del 15 de Bustamante. Yo creo que le va a ganar la del 15 de Bustamante. Pero, vamos a esperar el combate. El combate va a ser esperado el año aquí, en este canal. Esperadlo y lo veréis. Ahora nos vemos, chicos. Buenas, chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a reaccionar, a esperar que lo pongo, a la velada del año de goceo, ¿vale? La velada que se hace entre youtubers y streamers. Bien. Esta velada lo he puesto en la ronda 1 directamente porque el resto no tiene sentido racional. Esta velada es entre Bustamante, Bustamante, dos hombres sin destino y Jagger. ¿Quién creéis que ganará? Dejarlo en los comentarios. Bien, chicos, pues vamos a reaccionar a ellos, ¿vale? Y vamos por la ronda 1. Sobre todo, ¿cuántas rondas que dije ganarán? 1, 2, 3, 4. Que durarán, vamos. Bien, pues empiezan y empieza metiéndole caña Mr. Jagger a Bustamante. Empieza dándole mucha caña. Empieza metiéndole por debajo, por arriba, por todos los lados. Empieza dándole por todos los lados. Empieza dando, dando, dando. Nada más que le dan, nada más que le dan. Bustamante no encaja ni una. Nada más que le encaja, le encaja, le encaja. Este no le des por debajo de la cintura. No le des por debajo de la cintura. Y le pilla. A pesar de que Bustamante lleva haciendo boxeo desde los 14 años. Le encaja, le encaja otra, le encaja otra. Bustamante encaja una, pero solamente una. Ahí está empezando a encajar Bustamante. Empieza por encajar Bustamante y se agarra. Y ahora que me di cuenta lleva una aspiradora tatuada en la espalda Jagger. Y lleva en el hombro, lleva huevo. A lo mejor le llamaban huevo de pequeño. Porque tiene cabeza huevo a lo mejor o algo, yo que sé. No sé la verdad por qué. Venga, y le da. Venga, dale, dale. Dale, chaval. Dale. Me encajaré otra. Ahí, ahí. Yo soy... Yo no voy con ninguno, ¿vale? Que quede claro. Vamos, vamos, Jagger. Uy, Bustamante. Se le ha metido esa. Hay que decir que el brazo se nota que es el más corto Bustamante que Jagger. Y le encaja otra. Jagger encaja una. Bustamante no lo siguen encajando. A ver, a ver, a ver. Uy, como la se ha activado. Se sube la máscara, la... El casco. Se la sube Jagger. Venga, 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 venga. Ay, 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 que... Que se le cargan a Bustamante, Dios. La verdad es que el primer round Le tiene ganado más que ganado Jägger Madre mía, madre mía, madre mía Se están dando aquí, madre mía, chavales Se están dando En la ronda 1 Madre mía, se está dando Jägger a Bustamante Madre mía Y todos vemos que Jägger Está patrocinado por Prime Video Se lo vemos todos No sé si se llama con Prime o qué Pero está patrocinado Vamos, 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 vamos La que le está metiendo Jägger a Bustamante en un momento Le están diciendo ¿Se está ido a la olla o qué? ¿Se está ido a la olla o qué? ¡Está atento! ¡Está atento! ¡Está atento! ¡Que no golpes tanto! ¡Que no golpes tanto! Bebe, aguanta, bebe, aguanta No me va tanto el Red Bull Eso lo están diciendo Mira ahí la Mira, una repetición Mira ahí la que le meten a A Bustamante Mira, mira, mira Es que es increíble ¡Venga! Defende en toda la cara Toma Si es que todo va para Bustamante Si es que no lo entiendo Bueno, ahí ha ido para Jägger Y esa para Jägger Y esa para Jägger también Es el directo para Jägger Ese crochet para Bustamante Para Jägger Para Jägger Para Jägger Madre mía Se desfrende Tiene una curra Para Bustamante Mira la Bustamante Y la que le ha caído ahí En un momento Vamos con la segunda ronda Chicos Round 2 ¿Listos? A combatir Eso que hay de fondo Es mi reloj Un reloj antiguo que tengo Mira, mira, mira Me da a Jägger Está metiendo Jägger Madre mía Madre mía Se está metiendo Jägger En un momento Ahí no se lo que le está diciendo Pero vamos No creo que le está diciendo Nada bueno Ya, a ver A ver ¿Listos? A por ello Madre mía No, no se le ha encajado A ver, a ver Venga, venga, venga Venga, venga Ahí va, ahí va ¿Para dónde vais, fieras? Relajaos Relajaos un poquito Y quedan dos minutos todavía Madre mía Aquí se van a reventar A hostias Aquí se abren la cabeza Alguno al otro Dale, dale Bustamante Dale Bustamante Que llevan muchos años Practicando bolseo Y alto marceles Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Dale, joder Dale Me está diciendo Joder, se me está dando Se me está dando ¿Cómo no le voy a dar? Vamos, dale Dale, jager Uf Ahí ha hecho un amago ¿Cómo te golpea o qué? No, que no te golpees Anda, tranquilo Venga, dale, dale, dale Venga, venga Hola, hola Esta mancha, mancha No te fudas, tío Tranquilo Relájate Venga, venga Venga, venga Ahí, ahí Venga, listos ¿Puedes? ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes o no puedes? Te repito ¿Puedes o no puedes? Le está diciendo ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes o no puedes? Que sí, que sí puedo Cancino Cancino Venga Vamos Ahí va Uf Ya no le encaja ni una Ya no le encaja ni una Nada, nada Que no, que no A ver A ver Le está dando Le está dando Mira que le dan Toda la cara Con todo el árbol de partida Y todo aquí ¿Lo veis? Le está explicando lo que tiene que hacer Tal Como golpear Como tal A ver A ver Pero justamente se ha rendido Parece A ver ¿Se ha rendido o no se ha rendido? ¿Ha tirado toalla? Le ha tirado Le ha tirado Creo que le ha tirado Sí, lo ha tirado Chavales Jagger gana El mundial de youtubers Contra Contra Streamers Jagger lo gana Jagger lo gana Jagger lo gana La una Jagger lo gana La dos Jagger lo gana Las tres A la tercera Lo gana Lo gana Lo gana Lo gana Lo ha ganado Chavales Jagger ganador Jagger ganador Chavales Jagger ha ganado Han tirado el casco Que ya les da igual y todo Bueno, chavales Esa ha sido mi reacción A ver, vamos a reaccionar la victoria El veredicto, vamos Se dan la mano Como buenos compañeros El tatuaje ese parece un poco falso Este El que tenía ahí, parece un poco falso Este A ver Pero parece un poco falso A ver Tal, vale Jagger Estaba más que claro Vale Velada 2 Le dan el cinturón Porque lo ha ganado Porque se lo ha ganado Vale Pues nada chicos Ha ganado el cinturón Jagger Mr. Jagger Chicos Pero es que justamente ya no está como estaba antes Que Ganaba todo Que no sé Que Que entrenaba todos los días Pues serio No, no, no O Muetei O lo que sea Ya no Chicos Pues totalmente ya no es lo que era antes Pues nada chicos Aquí lo dejamos Vale Espero que lo hayáis disfrutado Os suscribáis Deis campanita Dejéis un like Y pronto nos vemos chicos Hasta